Y ahora Aló Ya, Marte 2, ¿estáis bien? Vale Ya, el programa de ayer Espérate, espérate un poco, espérate un poco Ya Aloja ¿Estás haciendo el programa ahora? Sí, estoy tratando, espérate Oye Dime La Gabriela Le mandó un saludo A los dos Oye, ¿qué pasa con ella? Que no me he podido comunicar O sea, no hemos hablado hace bastante tiempo ¿Por qué? Porque yo te dije que tú Estás en internet Y que tenía que ir a grabar a un tíver ¿Ya? A subirlo No, no, no lo ha llamado a un tíver Claro, claro Pero parece que él no, él no conviene las horas, no sé Qué raro Porque ella siempre se conecta a cualquier hora O manda mensaje y algo Y no sé qué pasa Porque ya no No está como vigente No, no sé ¿Qué te llamó un mensaje la otra vez? No, no sé No, no me llevo nada Oh, oh, oh A ver Habla ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Háblame ¿Qué querés que hable? Ah, guap, qué cosa Bueno, ya Un minuto cuarenta Ya Espérame, espérame Pero un poquito, por favor Espérame No me cuelgues, por favor Espérame Ya, ok, ok Ya Ya, espérame Por favor Ya Comenzamos el programa Bienvenido A mi mundo de música Música que te gusta ¿Ah? Tú no dices cuando mande los saludos No te olvides de esta fiesta No te olvides de esta fiesta No te olvides de esta fiesta Ya, ok And music won't let you sit down for a moment Be ready for a big dose of adrenaline Ladies and gentlemen Welcome to the world of house music Al aire grabando En este preciso instante Transmisión Día sábado En locura total ¿Estamos? Vamos Ok Vamos Vamos One Two Three Four ¿Aló? Sí, estás al aire ¿Aló? Espérate Llama de nuevo Llama de nuevo O sea, sí, es la pabril de la moza Hay que ahora ¡Aló, tú, mío! Vamos con Divo Y este es muy bien 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 Ya sé que está fuerte No te preocupes Y este es muy bien 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 Vamos con Para todo Y este es muy bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me cobran 100 pesos para ir por ahí Me cobran 100 pesos para ir a reunir A reunir, a reunir mi plata para seguir En este programa Ok, me dicen que corte, que baje la voz Me dicen que corte, que baje la voz Así me dicen Así me dicen Así me dicen Quedaste callado ¿Hasta cuándo habla? ¿Qué tal lo he venido? Pues si no, no están tumbando Todo, 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 todo Paradox No tumban en cualquier parte No sé por qué lo hacen No tumban en cualquier parte No sé cómo lo hacen ¿Por qué lo hacen? No sé No sé No sé No sé Nada sé Ay, ay, ay En mi futuro En mi vida Me hice mal Pero 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 Sí, te digo A mi lado Me corta mojona Y Feliz Estoy Vayanse Tomada Fuck you For the Builder Un poquito de efecto Por favor Necesito Efecto planero Sí, vamos con eso Efecto planero Vamos Vamos Ahora Hey It's Mr. 305 checking in for the remix You know they had a 75 street Brazil Well this year is gonna be called Calle 8 Que bola de casa Que bola Omega And this is how we gonna do it 1, 2, 3, 4, 1, 0 I know you want me You know I want y'all I know you want me You know I want y'all ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!